¿Estás buscando tarjetas para tu PlayStation o no Xbox? Visita eneva.com Disponible para toda Latinoamérica Link en la descripción, no sea logi Mi reina, oiga, mi reina ¿Sabes qué? Estoy cansado de hacer delivery Y ya me tienen chatos estos dos hueones Le tiramos a la playita un rato, tío Ya, ya va a haber la luna, por lo menos No, es que está de día, no seas hueona Vamos Una estrella por lo menos, pues ya que no se te para Y te vas al tiro No Afírmese, afírmese Afírmese Lo que me ha gustado Nuestra relación Dos fachos, es que cada vez que usted maneja Lo más excitante que me puede pasar La que se gache El automóvil Lo patético que es su reproductor No se me ponga comunista Lo patético que es su reproductor Mire, mire, la traje Un risor Algo con cheque ¡Mare! ¡Aaah! Perfección absoluta Ah No, weón, mira lo que hay aquí Ay, qué linda mi reina Mire, mire como se pone contento Con los jueguitos de Con los jueguitos para los niños, chicos Agarra una palanca Vamos, vamos, vamos Bien Pero esa no, po Pelado culiao, esta es mía La es mi palanca, no No, corre, 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 corre Cacha Cacha, cacha la velocidad Mira, mira Algo me detuvo Algo me detuvo Algo me detuvo Algo me detuvo Pormigo, ¿qué haces? El jueguitos, hermano No sabe caminar Está caminando para atrás Con los brazos para atrás, weón Amigo, elige una palanca Agárrela Ya Es que en vez que se agarró las dos, weón No quería decirlo Mira, weón, es goloso Ya, mi reina, vamos Falta impulso, po, weón Oye, estos dos sanganos culeados no están haciendo nada, weón Están en el medio ni yo El día de playa, weón El día de playa para mi reina, weón Pa usted, ¿no? Sanganos culeados Mire, mire Mire que lindo Mire que lindo El jetski bote que le tengo Puta la wea, mi reina Mire ¿Qué le parece? Mira que weón Te mato Mira que weón Sale a la mierda Mira ocho más, weón Sale a la mierda Sale a la mierda Sale a la mierda Sale a la mierda Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar Ya, voy a buscar no, weón Sale a la mierda Que weón Tan tonta Tan tonta pero tan linda, weón Ya, weón Ya, weón ¿Dónde están? Abajo el puente No, hay un tiburón Mira que weón Weón, lo vi entero Lo vi entero Weón patético, weón Pacho, juleado Weón, había un tiburón Se los prometo Ya vamos de nuevo ¿Cómo que había un tiburón? Había un tiburón Y se me cruzó Me mascó el bote, weón Cree, créeme weón Que eres comunista acaso Ya, sube Ya vamos Pero mira, encontré Encontré uno más cerca Encontré un bote más cerca Vamos Hay otro más cerca Un Magikarp ese Magikarp ese Magikarp Uuuu ¿Y esta weá? ¿Y esta weá? Oiga, la verdad es que no sea, ah A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Tiene dos puches No Yo los muevo Súbanse No Arriba todo, ah Arriba todo Espérate, deja agarrarme Deja agarrarme A ver, hermano Jújale, papucho Déjame La vanilla amarilla Ya estoy Nooo Nunca me dejaste agarrarlo, weón Me gusta, weón Pero mi reina Pensé que se había subido, weón ¿Y con dónde quedó? Ah, ya está cerquita Si viene ya, viene caminando Espérenla, chiquillos Ya ¿Para qué se pesta otra palanca, weón? Uhhh Uhhh Me estáis weaando Oye, afírmense bien, porfa, ya Es peligroso esto Estoy Netamente afirmado Mira el raíz ¿Dónde cae el agua? Jajaja Nooo, weón Mira lo que hace Nooo Hola, wea Vida Ya, ¿estás listo? Vamos a hacer una vuelta de prueba Ya Ya dale Ya Vamos a partir despacito Ya ¿Cómo va mi reina? ¿Va bien? Si, si Vamos a abrirlo a este ahora Prepárense Uhhh 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 Nooo 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 Uhhh Uy, pero nadie me aguanto Uhhh Uhhh, que son de cartón Uhhh, weón Uhhh Uhhh, tengo manos como el que voy a... Son de cartón, weón Y a ver lo que se siente, que se vayan de un amor Esperaba más de ustedes la verdad Oye mi reina, mire Salió un colo merlinda preciosa Ni un cabello se le movió ¿Ah? Cómo me gustaría violarle los derechos humanos Mi reina me deja Después, después podemos conversar o no? Oye, oye facho ¿Tení una escopeta, Baline? ¿A dónde te querés que te la metas? Ah, soy de esa... Buename el ojo Buename el ojo Buename el ojo Con gusto por mi reina No quiero ver na' Ya, ya Mira se volvió a caer este negro culiado ¿Pero yo la hueá? Oye, ¿sí fue esto? Ya vamos No te afirmís de mi, pelado culiado Me voy a que pegan la hueá, güey No, que no puedo firmar de ningún lado Te me va a caer este pelado, güey Deje que vas... Métete pa' encho, pelado culiado No, pues pelado culiado, ¿qué estáis haciendo? No, no, no No, no ¿Pero güey, afirmes? Ya, listo Ya, listo No apriete tanto los dientes No apriete tanto los dientes, mi reina Uy, cosudo No apriete tanto los dientes Mira, mira, aquí están quemando los bosques Son los mapuches Póngale velocidad, no arreina Póngale, póngale, póngale Uy, en la rafla Con tu Nooooo Ahí volvió el negrito, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo No, no, no Por arriba el puente, por arriba el puente ¡Arriba el puente! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Oh, Titanic, Titanic! Me caí, me caí del este ¡Bueno, monero! ¡Bueno, compadre! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá ¡Naaa! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Pero, hueón! ¿Cómo es que va a agarrar la pu... ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Rose, déjame un espacio en la tabla! ¡Que tomo! ¡Nooo! ¡Que tomare! Ya, estés listo, mi reina Estés listo, mi reina ¡Dime nomás! ¡Ah, se cayó el eca! Ya, aprovechemos que nadie nos está viendo ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡No puedo tirar para el rap! ¡Mira este que me ha echado! ¡No, mire! ¡Le estás poniendo toda la congencia! ¡Jajaja! ¡Se cuenta es que no he visto esta técnica! ¡No, me gusta que el launcher es mí, sí! ¡Jajaja! ¡Oye, este, vos no me saca la tul de la cara, hueón! ¡Jajaja! ¡Oye, este negro, conche tu bares, hueón! ¡No, me cae mal! ¿Qué está haciendo? ¡Suéltame a la niña, hueón! ¡Que si no podía caer! ¡Uuuh! 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 ¡Qué, hueón! ¡El mego cangrejo, lo viste culiao! ¡Uuuh! ¡Chetumare! ¡Vente, arregla! ¡Ah! ¡Viene pa' acá, hueón! ¡Ah! ¡Viene pa' acá, hueón! ¡Está ahí el cangrejo conchetumare viene pa' acá, hueón! ¡Súbete al bote, negro! ¡Está más caro ahí! ¡Súbete al bote, negro! ¡Ah, hueón! ¡No puede, conchetumare! ¡A ver, desde el muelle, desde el muelle! ¡Des del muelle, amigo! ¡Es que lo va a pescar el... ¡No, va a pescar el cañón! ¡Nada, hueón! Ca en la orilla, compa, de acá Camine nomás, camine por la borda, viste? Fácil No, 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 no! ¡No se tuve! ¡Lo puedo! ¡No puedo ser preciso! Más fácil no se le rosa, güey. Más fácil digo, güey. Es que si no, hay lag, güey. Están agotando como la tura, güey. Si no es que lo quiera, güey. Y ahora se va. ee no me wei no me wei marco de mierda marco de mierda hermano no no yo lo busqué yo lo busqué o sea la wea se iba a girar se fue el caer de la wea el que no giraba solo que la cague oye cuando se va a girar oye cuando se va a girar el negro le van a acelerar donde el diente se ha vuelto el barco ojo 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 te ganaste un abrazo por detrás ah no es el que le gustan ojo ojo ya listo ojo 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 ¡Ponle todo, ponle todo, ponle todo! ¡Oh! ¡Cacha! ¡Cacha este! ¡Cacha este! ¡Es malo! ¡No! 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 ¡Me hay que callar! ¡Puta la weá! Bueno, hasta aquí llegó el paseo de la bahía... ¡Lukita la hora! ¡Lukita la hora! ¡Hay otra acá! ¡Hay otra acá! ¡Venga, venga! ¡Puta la weá! ¡Me hizo cagar el odio! ¡El maricón culiado ese! ¡Párate, pelado culiado! ¡Vamos! ¡Te agarran las mellas! ¡Voy a ponerse en dos reclamos! ¡Horario laboral! ¡Ese culiado anda puro degenerándose! Están disparando aquí atrás... Llegaron a lutearme... ¡Ahí está la lanchita! Llegaron... ¡Esta sí la sabe manejar pu! ¡Puta! ¡Uuuu! ¡No! ¡Quieto, quieto! ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! ¡Uuuu! ¡Duuu! ¡Duuu! ¡No le va bien el auto cagado! ¡No! ¡Negro conchetur! ¡Uuuu! ¡Ay, qué profesional! ¡No es malo! ¡Yo vengo para trabajar aquí! ¡Sí, se nota jugar! ¡No! 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 ¡Ou! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se va a morir! ¡Ahí viene! ¡Sí viene! ¡Deja, deja, deja! ¡Oh, no se va a morir! ¡Ya, Marco! ¡Mirata! ¡Y ahora sí vamos! ¡Sí, que no se caiga nadie! ¡Que no se caiga nadie! ¡Ya vamos! ¡Suéltame vos, pelado culiao! ¡Suéltame, pelado! ¡Qué joven pelado, Ranz! ¡Cuidado que se los comen los cucarayones! ¡Ah, los podemos manejar! ¡Dau! ¡Oh, el medio barco! ¡No! 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 ¡Se nos cayó el pelado! ¡Venga, ve! 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 ¡No se mueve, we! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¿Querés intentarlo tú? ¡No! 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 ¡No pasa nada, sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Buena! ¡Ahí va a agarrar velocidad! ¡Cuidado que nos vamos a escallar! ¡Uy, no! ¡Amigo, cuidado! ¡Mirao! ¡Mirao! Afirmatelo, tío Oye, está agarrando... ¡Huevón, yo cría con el pollo navegante, hijo de perra! ¡No venga a insultar en las mares conchetumar, hijo de puta! ¡No! ¿Para qué? ¡Mira el esquivo! ¡No! ¡Abajo el puente! ¡Abajo el puente, rey! ¿Qué puente? ¡Abajo el puente! ¡El puente! ¡No! ¡Ese la puede! ¡No, huevón! ¡Ah, creo que no pasa! ¡Vamos, rey! ¡Súbenlo! ¡Mira! ¿Estás haciendo solo? ¡Ah, lo estoy haciendo solo! ¡Uh, automático! ¡Cuánta puta eficiencia! ¡No! ¡No, huevón, huevón! ¡Conchetumar! ¿Qué pasa, giles culiados? ¡Ya que esponja, conchetumar! ¡Buena ya que esponja, huevón! ¡Vete así, derecho! ¡Vamos a llegar a una isla que no hemos ido! ¡A ver, dale! ¡Uy, se baja! ¡Sigue derecho! ¡Es un complejo vacacional! ¡Vais a parar aquí! ¡Abajo el puente! Es que no tienes que hacerlo más para adelante porque si nos tiramos al agua fuimos ¡Encalla, encalla! ¡Noooo! ¡Oh, encallaste la madre, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos a caer! ¡No! 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 ¡Se fue el agua! ¡Dale, amigo! ¡No voy a buscar, Nico! ¡No, me voy en bote! ¡No, no! ¡Yo también tengo un bote aquí, no! ¡No! ¡¿Qué corto esta huevón?! ¡Una moto de agua! ¡Una moto de agua! ¡Una moto de agua! ¡Una moto de agua, huevón! ¡Se descontrola brígido, huevón! ¡No, no, huevón! ¡Y los dos, Nico, huevón! ¡Para que tú no te mueras! ¡Igual se cagaron! ¡Oh, feo, huevón! ¡Qué huevón fue eso! ¡Se cagó el Mazda loco con filmes! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevón! ¡Cómo se te diráis peo! ¡Huevón se pone de... ¡Huevón se pone de... ¡De pota, huevón! ¡Oh, Nico, que la cagué! ¡Oye, bueno! ¡Mantenla! ¡Mantenla! ¡Nico, que la cagué! ¿Me ayudáis? ¿Dónde chucha estáis, huevón, huevón? ¡Ah, conchetumar, huevón! ¡Si cagaste, le vicio! ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo con la moto acá, huevón? ¡Se hace agua, culéad! ¡Deja la zona, deja la zona! ¡No! ¡Oh, conchetumar! Es como el pico, huevón. Dale, dale, dale. Estos pueden estar tirando peor en la playa o igual que no. ¿Lo queréis seguro? ¡Guacho, culéado loco, no! ¡Guacho, culéado loco! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Que la cagado! ¡Puta la huevón! ¡Puta la huevón! Pero ¿por qué tenemos este punto respawn, huevón? ¿A dónde te tiráis peor, eh? Por la F, mantenía apretado. Por la F, mantenía apretado. ¡Oh, medio peor! ¡Sí! ¡Pues la misma huevón! ¡Pues la misma huevón! ¡Pues si era! No, es lo mismo, hombre... ¡Ah, te aturdí! De un, pu... De un puro pedazo, culéado. ¡Pure peor! ¡Oh! Aquí hay una huevón pa' saltar, huevón, saltaré a la chucha. A ver, vamos. O saltaré ahí, nada. Caldo. ¿cuánto nos costó hacer la otra? fue la señora la que invoco la otra la anterior voy a intentar volar el avioncillo mientras el Edgar arregla el agua nooo ya tengo el talento esta agua ya la maneje nooo nooo ooooo conchetumare no te creo la que hice y voy de vuelta ni yo me la creo ni yo me la creo conchetumare lo hice weon pero hice una wea mejor weon nooo amigo cuidado cuidado pelado culiao pero culiao salio a la mierda hola oye este camion salio con cabeza negro que te paso mira el ultimo prime el ultimo prime ya yo creo que el angulo esta mas arriba ay hermano ayúdame 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 nooo no te movai quédate ahí arriba arriba para el otro lado mas 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 yendo no se puede mas puted mas 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 ya menos me estoy putedando menos menos men mas puted um? uno mas Ya ahí está ¿Ahí? Si, si, si está Ya, Julio Ya, Juan, confío en ti, weón, dale ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Eche tu madre! ¿Viste que era más arriba? Era más, Juan ¿Era más? Oye, cabrón, es que nos quiero... Pero desde mi ángulo puedo ver Es que está volando el viento a la derecha, weón Por ahí hay que ponerlo un poco a la izquierda Ven, hacia la derecha te creo, weón Para la izquierda, no, 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 ya, ¿estamos? ¿La pusiste más? El viento está tirando para la derecha, weón Claro que estamos a verlo para la izquierda ¡Ah! ¡Salí yo volando, la concha, tu madre! No, no, tranquilo, tranquilo Pa' acá, pescado, culo Pa' acá, pescado, culo Me dejaste inconsciente... ¿Un puro peo, tonto, weón? ¿De un puro peo me dejaste inconsciente con chetumare? Y se sigue cagando ¡Bien, compadre! Me dejaste inconsciente con chetumare ¡Compadre! Me perdón, me aguante, eh, weón Tenia el odio suelto, weón Me cao, culiao ¡No! ¡WUEENAAAA! Se tiró No les creo Huevón, de verdad se tiró sobre el pez Hola, huevón Hola, huevón Saca mi camión de encima Hermanos Hola, huevón Hola, huevón Hola, huevón Mira, por ando jugo negro ¿Qué te contaba hacer? De trapique Para que no se fuera el auto ¿Qué le costaba a él? La cola, la cola La cola, la cola Agarre la cola, la otra cola Otro pedacito de cola Ejo, ejo Ya, vamos No Ya, bien Buenas Buenas, vamos bien Buenas, vamos bien Super paviso Si Ven, ven, ven ¿Querés esperar algo loco? Ven, ven, ven Ah, guachumuliao no Ah, guachumuliao no Si o no Espere, espere, espere Por ahí pasé, edgar, huevón Pero ahora no puedo que está muy gordo usted De verdad, huevón Estaba lavado, mano No me quedaron nada Oh, la esuda Huevón, mira, mira Yo oficial de la fuerza aérea, huevón Yo bombarde la moneda en 73, huevón Jajajajajaja 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 Vaya Estoy esperando la desinación Nooo Mirá, este abajo, debajo estoy Abajo estoy Afírmate, afírmate Afírmate, 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 huevón Afírmate, huevón Oh, fuck this Se me olvido decirle que también maneje el avión de Felipito, Juan Fernández Revoluve con sobreviviente Jajajaja kwev Pero cachate gwevon No, mames Oh, culiao gwe, no gwevon Yo le dije dos maracos, y te tienen que confiar en mí Soy de fiar No No Grunen jajajaja jajajaja abrazame no puedo ni pegar una marca o un sandri afirmete vamos, vamos, vamos cacha, cacha, con badflip con badflip ohhh estacionado, mira, mira como es el auto mira para allá, güey, mira perfecto jajajaja perfecto oh, cacha, mira, venden autitos bonitos con skin, oh, cuando saco cuando saco la plata para la skin acá jajaja jajaja